porque van a hacer esta apertura de compuertas, que va a ser extraordinaria en esta ocasión, para poder bajar un poco la cota del nivel de potrerillos que, decíamos días atrás, estaba casi completo. Exactamente, cuánto así, cuánto deseamos siempre escuchar esto, ¿no? Sí, totalmente. Porque las noticias no eran favorables hacia este lugar. Es una condición extraordinaria. Por supuesto, y que es lo que solicitó la provincia justamente a toda la población que este jueves no se instale ni tampoco realice actividades en las riberas del río Mendoza, ya que justamente por esta maniobra que se va a realizar de la apertura de las compuertas del descargador del fondo del dique potrerillo, bueno, podría venir mucho más el caudal de agua y también podría ser bastante inseguro, ¿no?, para todas aquellas personas. Exactamente, reiteramos, se abren las compuertas por una cuestión de seguridad, buscan desembalzar la presa que alcanzó su cota máxima de llenado, o sea, evitar que colapse, tiene un límite el dique. Y esta mañana había una explicación por parte del gobierno de la provincia. Tenían la opción de abrir un poco más la compuerta, dejar pasar el agua, la misma que ingresa, que salga, de manera permanente. El problema es que iba a generar un flujo de agua con una turbidez muy importante todo el tiempo y esto perjudica la potabilización de las plantas del recurso. Eso también es otro datito que tienen que tener con cuidado, o por lo menos la precaución, ¿no?, de que puede venir mucho más turbia el agua por una cuestión de lo habitual, claro, justamente por esto, ¿no?, por esto que se está realizando, por estas maniobras. Entonces, bueno, puede alterar la eficiencia en el proceso de potabilización. Así que, bueno, ante esto se recomienda justamente un uso sumamente solidar y responsable del agua potable a fin justamente de mantener estables los niveles de reserva de las plantas. Exacto. Bueno, va a ser la dirección de hidráulica la que coordina los trabajos de apertura de estas compuertas, llamado descargador de fondo del dique. La maniobra se va a hacer el jueves a partir de las 8 de la mañana, pero estas consecuencias que nombrábamos pueden generarse todo el día, por lo tanto hay que tener un uso muy racional del agua durante las jornadas y sobre todo lo que decíamos al principio, evitar acercarse a las aguas o al lecho del río Mendoza, evitar ocupar las riberas, aún cuando haga calor, porque el volumen de agua va a subir repentinamente y a un nivel muy abultado. Exacto. Mucho, y en un momento rápido, por lo tanto la idea es hacerlo temprano, cuando la gente no está allí, pero sobre todo evitar estos riesgos, por eso se anuncia con tanta antelación. Por supuesto.